Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Nos encontramos una vez más en la calle Santa Fe 725, en la casa donde fue asesinado el compañero Miguel Enríquez. Nos encontramos en presencia y en compañía también del compañero Ariel Campos, compañero de la juventud rebelde Miguel Enríquez, quien nos expresará algunos comentarios y también compartirá algunas ideas de qué significa hoy el legado de Miguel Enríquez en la juventud del MIR. Para nosotros en específico como juventud, Miguel Enríquez lo conmemoramos siempre desde la perspectiva de la vida. Siempre recordamos a Miguel como la consecuencia y el ejemplo y la conciencia que deben tener nuestros compañeros y nuestras compañeras para desarrollarse y emprender la lucha que corresponde dar como juventud para transformar necesariamente esta sociedad dado que el sistema imperante y hegemónico tiene a nuestra juventud y a nuestro pueblo sumido en la miseria, en justicia y nosotros como sujetos de cambio, como juventud revolucionaria, como lo decía Allende, cierto que es contradictorio no ser revolucionario siendo joven, lógicamente dibujando la frase, nos corresponde avanzar hacia lo que Miguel quería que era un mejor futuro para nuestra sociedad chilena y eso se concreta o se concretiza en el socialismo, en una sociedad más justa, equitativa, de igualdad y de real justicia. Compañeros, buenas tardes. Este día 5 de octubre, los militantes del MIR nos hacemos presentes como cada año a conmemorar el último combate de nuestro compañero Miguel Enríquez. Como dice la pregunta, para nosotros el legado de Miguel es fundamental para el desarrollo de la política revolucionaria de nuestro pueblo en la actualidad. Miguel Enríquez es un sujeto digno de ser no solo recordado, sino digno de que nosotros nos hagamos parte de sus demandas, de sus luchas y las convertamos en nuestras. Para nosotros como militantes, construir organización desde los trabajadores es fundamental, desde los pueblos, desde nuestras poblaciones. Es por eso que como militantes nos hemos hecho cargo de la dirección de un club deportivo que se encuentra en el bosque, creemos que la organización, todas las instancias de organización son fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Bueno, en la historia de nuestro país, la imagen de Miguel, el legado de Miguel, que se expresa políticamente en la existencia del MIR, es fundamental para el proceso de avanzada que han tenido los trabajadores en nuestro país. La teoría y la práctica del ejercicio del poder popular no solamente ha sido un ejemplo para nuestro país, sino que además en otros pueblos que han avanzado en su independencia y en su soberanía, han tomado el legado de la lucha por respecto a la construcción de poder popular como un elemento base para la construcción y para el fortalecimiento del movimiento obrero, del movimiento de pobladores. Por lo tanto, el MIR, la imagen de Miguel, el proceso que se dio en Chile durante los años 60 y 70, son parte del proceso histórico de nuestro continente. Y hoy día los trabajadores de Chile y los pueblos de América seguimos avanzando en la construcción de la necesaria soberanía y la necesaria independencia de nuestro continente. Compañera Mónica Quilodran, ¿cuál es el legado del compañero Miguel Enríquez en la lucha de la clase trabajadora y pueblos de Chile? Bueno, mira, en realidad el legado de Miguel parte desde la fundación del MIR del 67, cuando se construye realmente la organización política militar en el país, el movimiento de izquierda revolucionario, los aportes y las contribuciones que se hicieron durante el gobierno de la unidad popular, como el concepto de poder popular y la construcción de las organizaciones sociales construidas en poder popular, las asambleas del pueblo, los cordones industriales, la propuesta de un programa de corte socialista y posteriormente en el tiempo del golpe de Estado, Miguel entrega una táctica que se llamó la táctica de los revolucionarios, que era enfrentar a la dictadura con todas las formas de lucha, pero aparte de eso también con una alianza amplia, llegando a los sectores democráticos de la democracia cristiana que habían rechazado el golpe de Estado. Posteriormente Miguel sigue la reorganización del partido y nosotros tomamos el legado de Miguel en la reconstrucción de la izquierda, la reconstrucción de un proyecto político que nos lleve al socialismo con la participación más amplia del pueblo chileno. O sea, la concepción de pobres del campo y la ciudad sigue pendiente en Chile, también sigue pendiente en la organización de los pobres del campo y la ciudad y por tanto está presente en todas las propuestas políticas que hace el pueblo de Chile, está presente en el movimiento por una vida digna para todos, está presente en las luchas electorales y está presente también en nuestras posiciones internacionales con respecto a América Latina. Recuerda que Miguel junto a Santucho, junto a Sendik, fundaron la Junta Coordinadora Revolucionaria del Cono Sur y planteaban lo que Chávez después hace efectivo cuando logra ser presidente de Venezuela y que es la construcción de una patria grande latinoamericana y la solidaridad y la organización de los pueblos latinoamericanos para hacer real la segunda independencia. Significa para nosotros una victoria estratégica, significa que la vida del mil sigue inmutable, ¿no es cierto?, producto de que las condiciones históricas en las cuales estamos viviendo de explotación y opresión se mantienen. Por lo tanto, el MIR vive y vivirá para vencer. Queremos saludar especialmente a los militantes del MIR, por supuesto, a los y las militantes del MIR. Queremos saludar a la Dirección Nacional de nuestro partido que está aquí, representada por nuestro Secretario General Demetrio Hernández. También queremos saludar muy especialmente a nuestros invitados que están acá, a los compañeros del Partido Comunista de Chile, a los a los compañeros del Partido Comunista Acción Proletaria, a los compañeros de la Izquierda Cristiana que están por ahí también, y a todos los vecinos y vecinas que están presentes, junto con nuestro compañero Armando Guerra, de la Embajada de Cuba, que nos honra con su presencia también. Patria o muerte, vencer o morir. Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder. No es esclavo, el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruya el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan, trabajadores al poder. Trabajadores al poder, trabajadores al poder,動istas al poder, atribuirnos a las fuerzas del lugar. Venceremos la única solución, revolución, pueblo conciencia fusil, mi, 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 pueblo conciencia fusil, mi, mi, pueblo conciencia fusil, mi, mi, sin trazar hasta vencer o morir. ¡Vencer nuestro destino! ¡JR! 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 ¡JR para destacar y reafirmar la vía que nos señaló Miguel Enríquez en tanto que es una figura que trasciende los tiempos, que trasciende las distintas situaciones de la lucha de clase de nuestro país, porque sigue señalándonos que tenemos que lograr la unidad desde la izquierda, para con esa unidad, con un contenido democrático, popular, revolucionario, ir a la unidad de las amplias masas populares. Así que vengo a entregar un abrazo fraterno al compañero Enríquez en la memoria de uno de nuestros muertes, porque Miguel también es nuestro. ¡Cresente! 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 Hice una discusión que desnudó el marxismo clásico, la revolución bolchevique rusa y la cubana. Lo digo así porque las diferencias entre bolcheviques y bolcheviques fueron los calificativos que se usaron permanentemente, para sostener una u otra tesis. ¿Cuál es la tarea entonces de la izquierda consecuente? Es levantar la necesidad de una constitución verdaderamente democrática que sea resuelta mediante una asamblea constituyente. La gran bandera de la izquierda debe ser la nueva constitución mediante asamblea constituyente como una necesidad para empezar siquiera a decir que estamos transitando hacia la democracia. Mientras eso no suceda, seguiremos viviendo en la dictadura del gran capital, de los milicos y del gran empresariado. El esfuerzo que queremos hacer y que vamos a hacer, indudablemente no será fácil. Tendrá enormes dificultades, pero está a la disposición, está a la decisión política de aunar hoy día los esfuerzos de nuestras tres organizaciones, pero seguir ampliando, porque la necesidad de una nueva constitución no la vemos solamente nosotros tres. Hay un pueblo entero que creyó en que la alegría llegaba, que creyó en que habría crecimiento con equidad y todavía lo siguen esperando. Es entonces nuestra tarea de decir, aquí compañera, compañero, aquí hay partidos que por muy pequeños que sean, tienen la decisión de construir las más grandes alianzas, las más grandes organizaciones para hacer de Chile un país verdaderamente democrático. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.